¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. El día de hoy vamos a preparar este delicioso ate de membrillo. Es con la receta de la abuela. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Vamos a lavar muy bien con agua y jabón estos membrillos y luego los pelaremos. Los membrillos se parecen mucho a las peras comunes pero nada que ver. Cuando me dijeron que eran membrillos realmente me sorprendí. Ahora los voy a pelar con un pelapapas pero tú podrás pelarlos con un cuchillo o con lo que te acomode. Una vez tengamos todos los membrillos pelados los vamos a cortar en pedacitos y les vamos a quitar el centro y las semillas así como te muestro en pantalla. También le vamos a quitar los puntos negros. El paso siguiente será colocar todos los trozos de membrillo en una olla. A mí me salió aproximadamente 2 kilos de membrillo ya picado. Y a esta cantidad le voy a agregar el jugo de un limón. Eso es a gusto de cada quien. Pero pues igual en parte proporcional le podrás poner el limón. También le agregaremos 2 tazas de agua como esta que equivale a un cuarto de litro. No necesariamente tiene que cubrir la fruta o sobrepasarla ya que cuando se cuece esta fruta se hace pequeña y además suelta jugo por lo que se hará un poco más de líquido. Con una cuchara mezclaremos muy bien la fruta con el agua y el limón para integrar los ingredientes. Y luego la llevaremos a la estufa y la pondremos a cocer a fuego alto. Y cuando empiece a hervir bajaremos el fuego a fuego medio y dejaremos cocer aproximadamente de 15 a 20 minutos. Transcurrido 15 minutos vamos a checar la fruta que ya esté blandita. Yo lo dejé exactamente 15 minutos y ya está suficientemente blandita. Así que le apagaré y dejaré enfriar. Una vez fría la fruta la vamos a escurrir y luego la vamos a medir. Ya que exactamente la medida que resulte de la carne del membrillo va a ser exactamente la misma medida de azúcar. Ahora vamos a moler, triturar o machacar la carne del membrillo. Esto hasta formar un puré. Yo la machaque con un triturador para frijoles ya que en la licuadora no se puede moler si no colocamos líquido y se puede descomponer la licuadora. Aparte de que no va a moler la carne del membrillo seca. Si te quedan algunos pedacitos no te preocupes ya que en el siguiente proceso se van a deshacer. Ya que tengamos el puré de membrillo agregaremos la misma cantidad de azúcar. A mi me salieron dos medidas de esta de carne de membrillo. Así que agregaré dos de esta medida de azúcar. E iremos integrando la carne de membrillo con el azúcar. Una vez que ya está integrada muy bien el azúcar a la carne de membrillo vamos a llevarla nuevamente a la estufa y la verteremos en una cacerola. En mi caso va a ser una cacerola de cobre pero puede ser de peltre o la que sea para ti ideal para realizar dulces. Esto es para que no se vaya a pegar. Y de esta manera vamos a cocinar con fuego medio alto. Hay que tener mucho cuidado cuando empiece a burbujear ya que es el punto en el que empieza a brincar el dulce. Vamos a utilizar una pala de madera para estar moviéndole continuamente. De ser posible hay que cubrir nuestras manos. En este caso yo utilicé unas manoplas gruesas para evitar quemarme ya que una quemadura de este tipo duele muchísimo. Aquí en este punto lleva más o menos 30 minutos de cocimiento y todavía le falta un poco. Así que vamos a esperar otros 15 minutos a ver si con ese tiempo ya está listo. Y ya ha transcurrido una hora de cocimiento. Para saber si ya está listo pueden hacer la prueba colocando un poquito de este ate en un plato y cortarlo por la mitad. Si ya no se juntan es que ya está listo. La prueba que yo realicé desafortunadamente no la grabé pero es una prueba muy efectiva. Ahora vamos a engrasar un refractario con un poquito de aceite vegetal. Esto es para que sea mucho más fácil desmoldar el ate. Puede ser también en cualquier molde que tengamos en casa ya sea de plástico o metálico. Siempre y cuando aguante lo caliente. También podemos nivelar el ate moviendo el recipiente para que nos quede más parejo o lo podemos hacer con la misma pala. Si no nos cabe en un solo refractario o en un solo molde podemos usar dos. A mí sí me ocupo en un solo molde. Y vamos a dejar enfriar por 24 horas. Pasadas las 24 horas vamos a desmoldar el ate despegando con mucho cuidado las orillas del molde. Voltearemos en una charola y listo. Y bueno este sería el resultado final. Espero les haya gustado o al menos les haya de utilidad. Y de ser así no se olviden de darme un like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.